Según la guía legal sobre transporte escolar en Chile, todos los vehículos modelo 2007 en adelante deben tener cinturón de seguridad en todos sus asientos. Los modelos de años anteriores no están obligados a cumplir este requisito y basta con que cuenten con cinturones en los asientos delanteros. Pero la duda de padres y conductores es clara. ¿Qué hace diferente a un vehículo modelo 2006 de uno 2007 en un accidente de tránsito? Creo que todos deben estar bajo la misma norma, todos deben usar cinturones de seguridad, que los vehículos no tengan tantas filas de asientos para tener más capacidad, sino que sean más seguros que tengan mayor capacidad. Pienso que no le va a pasar nada, pero en el momento del accidente, con cinturón o sin cinturón, igual va a ser lo mismo, porque igual si la cosa es andar con cuidado. Periódicamente los furgones escolares son fiscalizados por inspectores de transporte y personal policial, algo que es valorado por los mismos conductores, quienes también cuestionan la no exigencia de cinturones de seguridad en vehículos antiguos. En todo caso aquí siempre están fiscalizando del Ministerio de Transporte, vienen a fiscalizar acá a mediodía, a las tardes, que el importe del colegio. Debería de ser todos con cinturones de seguridad, todos con sus correspondientes sillas. En este caso hay algunos papás que están comprando la silla para sus lolos y ellos nos facilitan la silla. Lo que yo veo es que, ¿dónde se marca la diferencia entre un vehículo 2006 ejemplo a un 2009? En caso de un accidente, ¿cuál es la diferencia? Claro que a nosotros los dan duro, pero hay un montón de furgones piratas que no los fiscaliza nadie. Situación que no deja a nadie indiferente, más aún cuando en las últimas horas se registró un accidente de tránsito protagonizado por un vehículo de transporte escolar en Santiago, dejando a 14 menores lesionados. En Santiago es más con problemas, porque hay mucho flujo vehicular y anda todo más rápido, pero acá no, no hay problema acá. La Secretaria Regional de Transportes y Telecomunicaciones no pudo ser consultada sobre el tema, ya que según su equipo comunicacional, se encontraba trabajando en terreno.